Ah, you're back. El dúvedes. Esta habitación parece tan desolada ya que no hay nada en ella. ¿Preferías que había mierda en medio? Tengo una buena idea. Tráeme esa silla, aquella que está en el rincón. Puedes llegar a ese barrote del techo, ¿verdad? Si te pones de pie encima de esta silla. ¿Debería ser capaz? No soy bueno con las alturas. Parece sucio. Esto da asquito. ¿Eso es lo que te preocupa? No te preocupes por las pequeñas cosas. De todas formas, vamos a entrenar tu cuerpo utilizando esa barra del cielo. ¿Qué tal si no? Quiere decir que hacer flexiones y esto. No vas a hacer... No estás haciendo nada ahora mismo, MacGyver. MacGyver, puto gato. No cuesta nada intentarlo. Te voy a poner en forma. Así que sea mejor que te prepares. ¿Qué tal si no? Bien, me dan la opción. Ahora mismo si elijo la silla puedo entrenar. Entrenar sirve para... ¿Te apetece entrenar? Entrenar. El tiempo avanza y aumenta tu HP máximo. Ok. Aumenta tu HP máximo del orden de 3 puntos de HP o alguna tontería inútil que no vale para absolutamente nada. Que yo sepa no tiene ninguna otra ventaja. No. Hay cosas mejores que hacer, como enlaces sociales. Cuanto más entrenas, mayor será el efecto. Pero el HP que te sube, al principio es negligible. No vale para nada. Y cuanto más subes de nivel, vas a tener más HP de todas formas. No entrené nada más que una vez por probarlo. Y el HP estaba más o menos a la altura del de mis compañeros de equipo. Con lo cual, ¿pa qué? Esto me parece que sirve... Mira tu agenda y utiliza el tiempo sabiamente. Y la forma de hacerlo es no haciéndolo. MacGyver. Vamos a entrenar la mente. Lo siguiente es política. Las críticas al partido del gobierno han surgido, han aumentado, siguiendo la resignación, sí, el cese del ministro de transporte. Una encuesta que hemos hecho muestra que el porcentaje de aprobación del gabinete ha disminuido drásticamente. La gente está, por lo general... La... Joder, el... La aprobación del... De la desaprobación de la gente con el gobierno está en un punto más bajo. Más bajo de lo esperado. Tanto como la desconfianza en el gobierno actual. Parece que todo el que... Todo el mundo no está feliz con el gobierno. Hasta una posición de poder debe ser duro. Que vamos a ver MacGyver, copón. MacGyver. MacGyver. No me he enterado porque tengo el problema en bajito. Es una historia de un tío que no se rinde a... A pesar... O sea, utilizando la ciencia y el ingenio. Pero es como no. ¿Cómo podemos conducir la electricidad a no sé qué? Dame esa lata vacía y lo ataré a este cable y no sé qué. El protagonista es capaz de hacer todo tipo de cosas con lo que tiene a mano. Así que ya hemos terminado de ver Gui MacBear. MacGyver, ¿eh? Tal vez hayas aprendido algo sobre proficencia viendo este drama. Dos puntejos más. Que en total hace un total de cuatro... ¡Uh! Nivel dos. ¡Yu! Ahora puedo hacer más chorripolleces en la mesa esta de trabajo. Ahora puedo hacer... Usar mejor el tiempo. Mi proficencia ha aumentado decente. Y todo gracias a MacGyver. 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 Está bien. Devolvamos el DVD la próxima vez. MacGyver. Está bien. Ya es tarde. Vámonos a dormir. Somos decentes. ¡Uh! Pero podemos hacer más ganzuas y más... Tontunas de esas. Y es 26. Hay que mirar la loto. A ver si me ha tocado. Buenos días. Está tan lleno como siempre. ¿Qué te parece estar... Estar como sardinas al estilo de la ciudad? Apuesto a que ya te has cansado. Apuesto a que ya has tenido suficiente de ello. No... Quería bromear. Es que no sé lo que hacer. Me entra ansiedad cuando pienso... Me entra ansiedad si no estoy haciendo nada. Aún así aquí estoy... De repente sin nada que hacer. Es tan duro simplemente esperar los resultados, ¿verdad? Es tan preocupante. Yo también estoy preocupado. Estoy seguro de que las cosas saldrán bien. De alguna forma. No sabes qué hacer pero no podemos quedar contigo, no. De verdad. Si... Del hospital no se va a mover. Es más, si se mueve mejor. Pero ya te mando un mensaje o algo. Te llaman. Del hospital. Déjanos quedar. Además, ¿qué hace Ryuji? ¿Tú lo has visto? Porque yo no lo he visto en una temporada tampoco. Estoy seguro de que todo saldrá bien y eso. Tienes razón. Todo lo que podemos hacer es creer y esperar. Claro que sí. Gracias. Ya me siento mejor después de hablar. No... Es bueno estar de caída. Por la mañana. Bueno, pasemos un gran día hoy. Eso es. Tengamos un buen día. Un gran día. Un día moderadamente bueno. Por lo menos. ¿Y cuánto tiempo queda? Seis días, por Dios. Qué lento, vamos. Eh, mira, mi cima quiere hablar bien por él. ¿Quién quiere enlaces sociales, copón? Ahora sí. Ya, joder. Enlaces sociales. ¿Tú no quieres enlace social? ¿Por qué? ¿Por qué tú no enlace social? Ah. Derrotamos a Camosida y eso, pero todavía me siento un poco nervioso. Supongo que tendremos que esperar y ver lo que ocurre. Ah, mi madre me pidió que fuera a recoger cosas de la tienda hoy. Qué molestia. Debería estar libre si algo grande ocurre, así que házmelo saber. Sí, pero enlaces sociales, cabrón. ¿Y tú? ¿Cuáles son las noticias últimas del Instituto Este? Ah, ¿necesitas algo? Si tienes alguna pregunta, que sea rápido. ¿Cómo va Camosida? ¿Qué pasa con los ladrones de guante blanco? ¿Y cuál es la situación en el campus? La lotería enseguida. La persona también ahora enseguida. Esta vez sí. Que no, seguro que no se me olvida. Seguro, seguro. Vamos a llamar muchísimo la atención a nosotros mismos. ¿Qué hay con los ladrones estos? ¿No sería increíble si se fueran reales? Como miembro del periódico, del club de periódico, voy a esperar a ver, voy a ver lo que puedo sacar de ellos de información. A ver lo que puedo escarbar. La gente sigue haciendo sus cosas. Puedo devolver el libro ya, así que sacar otro. Libracos. Esta es de los cotilleos, básicamente. ¿Necesitas algo? Devolver un libro. Estás devolviendo el gran ladrón, eh. Gracias por devolverlo. ¿Necesitas algo? Me gustaría sacar un libro. Estos son los libros que puedes sacar. ¿Qué queremos? La leyenda pirata, que me da agallas. Zorro. Que me da gentileza. Y Carmen, lo de la bailarina. Que me da encanto, creo. Sí. Zorro. Keith. O Carmen. Pirata. Agallas. Zorro. Agallas. Keith. Este, ¿verdad? Ten cuidado con él. La leyenda pirata, eh. Suena interesante. Sí, son nuestras personas. Hola. Definitivamente no pareces importante porque estás diseñada y te aparece tu icono al esto, ¿sabes? Tampoco te hemos visto en la intro, es mentira. Estudiante de aspecto dirigente. Kamosida-sensei se encierra. Se encerró. Después de esa broma de esos ladrones de guante blanco. Y además, tenemos los exámenes después del descanso. Ajá. Interesante saberlo. Gracias por la información. Me pregunto cómo va a ser el siguiente semestre. Ah, ¿podrías no molestarme? Estoy bastante ocupada ahora. Pues eso. Vamos a cosas de hacer. ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer? Todo el mundo queda con Ryuji. Ryuji no está disponible para mí. Estúpido Ryuji. Ya digo, eso tiene que ver porque a lo mejor el día siguiente de ir al palacio está disponible, pero no para nosotros por algún motivo. Takemi no podemos quedar. Son los únicos enlaces sociales que parece que hay disponibles ahora mismo. Podemos estudiar. Podemos ir al baseball. Ah, bueno, y espérate. Primero vamos a las cosas de hacer. Primero que no se me olvide esta vez ya. Y devolver el DVDs. DVDs. Y no sé si reservar otro. Porque ¿sabéis lo que pasa? No voy a reservar ninguno por ahora. Porque como dentro de seis días va a ocurrir un evento, a lo mejor van a pasar días automáticamente, que no me acuerdo. Y también, voy a dejar esto claro ya. Va a haber tiempo de sobra para ver los DVDs. No hay mucha variedad de DVDs. Va a haber más DVDs en el futuro, pero no va a haber una gran variedad. Vamos a ver la lotería si nos ha tocado algo, cosa que dudo. Lotería. Tienes un ticket de lotería, ¿verdad? Déjame que mire los resultados. El resultado es... ¡Tun, tun, tun! ¡Felicidades! Has ganado... ¡Oh, 5.000 yenes! Es la segunda vez que ha ganado 5.000 yenes. De hecho, el premio de ahí arriba no dice que lo máximo que van a ser 7.000. Vaya estafa. 5, 5... No sé, como hay cosas en japonés arriba que no sé leer. ¡Has ganado 5.000 yenes! Déjame que nos te lo dé ahora mismo. ¡Eh! 2.000 yenes de beneficio. Bueno, has ganado. Supongo que es mejor que nada. Otra más, otra más. Siempre. Comprar. Gastarse el dinero inútilmente. El 5 del 3. O sea, el 3 del 5. Hemos ganado 2.000 yenes. Madre mía. Para echarnos... Los voy a gastar ahora en una persona. De hecho, ahora mismo he perdido 1.000 porque he vuelto a comprar otro. No tienes tiempo de jugar por ahí. Date prisa y vuelve a la prisión. Patada en el culo. La lotería es aleatorio o está predefinido. No tengo la más mínima idea. ¿Queréis hablar? ¿Tienes algún negocio conmigo? Por favor, vigila. ¿Tienes algo que hablar conmigo? Vigila tu lengua cuando estés delante del maestro. Que no hablemos. Vamos. ¿Cómo va la rehabilitación? Bienvenido a mi sala terciopelo. ¿Qué necesitas hoy? Necesito ver el registro este. Por cierto, no registré las cosas. Vamos a registrarlas. Registradas quedan. Por arcana. Necesito Hierophant. Que está en alguna parte por aquí. Temperance. Muerte. Angle de strength. Fortuna. Hermitaño. Justicia. Carro. Amantes. Hierophant. Sí que tengo a Berith. Si no lo tengo conmigo, pues ven con papa. 3.000 yenes. Ouch. Merece la pena. Enlaces sociales. Que se llaman confidentes. Pero enlaces sociales. Me piro. Joder. 3.000 yenes. Qué dolor. Tenía que ser Berith el primero. No podía ser otro. Creo que no tengo nada que vender. Pero bueno, si tuviera ya venderé. Y cine no, porque ya hemos ido. Ir dos veces al cine, por cierto, te baja la cantidad de puntos que te da las siguientes veces. Si me ha dado 3, la segunda me da 2 y la tercera un punto. Que yo sepa. Con lo cual, se ve la película una vez y no más. ¿Eso de ir 20 veces a ver en la misma película o no? No. Mal. Problema. ¿Y la hamburguesa? La hamburguesa no. Hasta que no tenga 2 puntos en todo, no pienso ir a la hamburguesería. Porque la hamburguesa básicamente es el desafío del bol de carne de este juego. Se puede pedir hamburguesa, pero que le dé. Hay un desafío con las hamburguesas, pero no lo voy a hacer todavía. Además, creo que no me han hablado de él, así que no debería ni saberlo. ¿Libros? ¿Habrá más libros? ¿Por dejar todo hecho? ¿Si hay cosas y eso? No, no hay nuevos libros. Supongo que al cambio de mes. ¿Qué hacemos? ¿Estudiar o béisbol? ¿O nada más? Hay gente que ya está con el trabajo en Raflesia. Qué cabrones. Hacer la colada, qué pérdida de tiempo. ¿Estudiar o béisbol? ¿Estudiar? ¿Festake o café? ¿Vas a estudiar en el restaurante? Sí. Puedes subir estadísticas. Esto ya os lo explico yo. ¿Tenemos dinero? Tenemos dinero. Vamos. Ahora podemos viajar al restaurante rápido. Por esto vamos a ir terminando dentro de poquito. Un día más a lo mejor. Hay mucha gente por aquí. Por cierto, los días de lluvia es mejor. Estudiar los días de lluvia es mejor. Bienvenido, ¿puedo tomarte el pedido? Podríamos haber estudiado gratis también en el instituto, pero ahí siempre es peor. Te sube a gallas, pero por lo general es peor. Podemos pedir un café de 700 pavos que te sube a gallas. O podemos pedir un festeic nostálgico que te sube a amabilidad. ¿Festake o café? Otro café. Tenemos una cafetería ahí al lado, pero nos vamos a pedir el café aquí. Café que es más barato. Aparte, nos sube a gallas y necesitamos a gallas para la enfermera. La parte buena. Enfermera no. Que es doctora aquí. Festake ya hemos subido a gallas. Mentira. Hemos subido proficencia. Si vamos a venir aquí varias veces, os lo voy a decir ya probablemente, pero... Está reñido entre el festeic y el café. Pero el café ahora mismo es más necesario. Aunque eventualmente tendremos que subir amabilidad también, pero... Vamos a pedirnos un café. Vamos a pedirnos un coffee. Con nuestros dos cojones que tenemos la cafetería en la que vivimos, pero nos lo pedimos aquí. Entendido. Volveré con tu pedido. Ay, ¿cuántas tazas llevas ya? No me puedo creer que te hayas quedado tanto tiempo solamente pidiendo café. De verdad que tienes los cojones cuadrados. Que tienes agallas. Pero sí, que eres un poco huevón. Estarte todo el día nada más que con un café. Café... O sea, las agallas han subido ligeramente. Esa es la explicación que le da a que pedirte un café te suba a gallas. Que has tenido los huevos cuadrados de quedarte aquí todo el día nada más que con café. Te parece que has sido capaz de concentrarte incluso con todo este ruido. Dos puntos de inteligencia. Que serían tres si hubiéramos venido un día de lluvia. Porque hay menos gente. Viene menos gente porque está lloviendo y la gente no sale de su casa. Así que te concentras mejor. Conocimiento mejorado. Está bien, esto debería ser suficiente por hoy. Venga, vámonos a casa. No ha subido nada. Pero están las cosas ahí ya... Están las cosas amenazando con que a lo mejor puede subir alguna. Creo que las agallas están ahí, ahí. Las agallas no les debe quedar mucho. ¡Ah! Ahora tengo tu persona, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué opinas de eso? ¿Eh? ¿Eh? Apuesto a que ahora mismo te caigo mejor ya, nada más que por todo tu persona. ¿Eh? Beriz, tres mil pelas. ¡Qué cabrón! No puedo hacer nada más por la noche. Creo que puedo ir a jugar al béisbol. Hacer herramientas. Podría hacer café. No lo voy a... Tal vez lo voy a hacer. Porque necesito a lo mejor para el nivel tres hacer café. Vamos a hacer café. Quedaría... Pasaría tiempo con Sojiro. ¿Sabes qué va a pasar? Que no voy a subir de nivel seguramente. Ah, ¿vas a hacer café? Te he enseñado, así que adelante y pruébalo. Bueno, si quieres ayudar también me vale. ¿Qué vas a hacer? Siento que mi nivel va a mejorar ya que tengo a la persona Beriz. No creo que mi vínculo con Sojiro vaya a mejorar todavía. Me parece que Sojiro... Ahora lo vamos a ver. Esta vez os lo voy a mostrar yo. Bueno, ayúdame cuando tengas tiempo. Vamos a hacer café. Oye tú, por cierto, estás en medio. Fuera. Vais. No puedo hacer café si hay gente. Ah, siento por haberme quedado tanto tiempo. Estás haciendo lo mismo que he hecho yo esta mañana. Quedarme en abaje con un café. He terminado de hacer una crítica para el trabajo. Así que estaba descansando un rato. Y no puedes hacer una buena crítica de este sitio, cabrón. Si no trabajas de crítico de cocina. El ambiente de mi café favorito a la hora del cierre es perfecto. El silencio este perfecto. Me calma el alma, el espíritu. La televisión está encendida, sin embargo. Bueno, me voy a casa entonces. Ahora que se ha pirado, porque le hemos echado básicamente a patadas a hacer café. Pomposo. Pompous, pomposo. ¡Guau! O sea, guau ha dicho el gato. Así que aquí es donde el jefe hace su famoso café. Hacer café. Hacer café hará que el tiempo pase, pero haces un café que te recupera SP. Y lo cual es útil porque es SP. Y ya está. ¿Vas a probar a hacer algo de café? ¿Qué parte de SP no has entendido, gato? Así que... ¿Sabes cómo hacer café? Te ayudaré... Siéntate libre de coger los granos que tenemos aquí en el mostrador. Te mostraré qué hace cada tipo distinto de grano después. Está bien. Me voy a comprar cigarrillos. No, espera. Ah, no, sí, bien. Me voy a comprar cigarros. Ah, me encanta el olor del buen café. ¿Los gatos pueden beber café, como pregunta? Oh, es malo. La forma en la que bebes hace que parezca tan delicioso. Este café tiene un montón de sentimiento y amor puesto detrás suyo, ¿eh? Puesto en él. Tal vez, si lo bebas en el metaverso, te curará las heridas también. O mejor aún, me recuperará SP, que le den a las heridas. Café de Leblanc. Una de ellos. Creo que son 10 de SP. Parece que lo estás haciendo bien. Déjame que pruebe un sorbo. Este aroma y esta... suave riqueza. Has usado Blue Mountain, ¿eh? Has usado Montaña Azul, ¿eh? Trivia. Café Jamaicano Montaña Azul. El Montaña Azul de Jamaica tiene... Las montañas azules de Jamaica tienen un clima único. Y su suelo volcánico es ventajoso para crecer su famosa café de alta calidad. El café pasa por una inspección rigurosa, un proceso riguroso de inspección. Y es... cosechado en pequeñas cantidades. Esto produce un café rico con un gran aroma. Esto es trivia, porque sí. El... El sabor es un poco... blando, un poco genérico, un poco... demasiado suave, con poco sabor. Deberías practicar más para sacar el potencial completo del... del quemao este, del... del tipo de café, vamos. Sin embargo, veo que estás preparando el café de la forma que te enseñé. Así que... te... eh... Así que... reconoceré tu esfuerzo. Básicamente, al principio vamos a tener que hacer café un par de veces. Porque primero, me sube puntos con Sojiro, gratis. Y aparte me llevo café. Básicamente, en lugar de quedar con él un par de veces vamos a hacer café. Que va a ser lo mismo que quedar con él. Va a ser mejor porque me llevo café. Parece... es un auténtico barista, un auténtico... tío de estos, de la cosa esta, de eso. En la cafetería Itaka, y servir café. Estando ahí en el... en el... en la barra, de esa forma. Parece que estás siguiendo las reglas e instrucciones que te he dado. No me puedo creer... que el crío este que tengo aquí delante es un... crío problemático con un registro criminal. Bueno, no hay necesidad de que tengamos una larga conversación sobre esto. Simplemente continúa con tu entrenamiento. Eso de Itaka, y servir café. Efectivamente. No me acuerdo cómo se llama lo del barista. ¿Tiene traducción? Supongo que sí. Pero bueno. Has tenido la oportunidad de aprender como... Has tenido la oportunidad de aprender. No. Tienes la oportunidad de aprender. ¿Deberías pasar algo de tiempo por tu cuenta mejorando? Barman. No sé. Será barman. Sí. La gente te tratará distinto. Te tratará con respeto si saben que puedes servir un gran café. El café. Es el sentido de la vida, básicamente. Deberíamos descansar un poco, ya que tenemos un gran día mañana. Pues eso. ¿Cuántos días quedan para eso de Itaka y ataque al cerebro? No pueden ser muchos ya. Tres o cuatro, espero. Tal vez más. Pero el año sigue siendo 2000XX. He tenido una oportunidad de hablar con una chica el otro día. Hemos tenido una conversación increíble después de que... Sacara algunos de los temas de los que he leído. Vamos a salir... Vamos a ir a algún sitio pronto juntos. Eh, no te aceleres porque eso haya ido tan bien. Mira, el conocimiento no es suficiente. Necesitas proficencia para adaptarte al vuelo. Además, necesitas... Cariño de este... Para ser acept... Para... Ser... Aceptador... Para... Sí, para aceptar las cosas de la otra persona. Y a gallas para ser honesto y directo. Además, el encanto atrecer a la gente a ti. ¿Me estás explicando las estadísticas ahora? ¿NPC Random? Las cualidades de tu carácter dicen mucho sobre ti. Así que es importante ser mejor, mejorarte a ti mismo cada día. En serio, pero es tanto trabajo... Bueno, lo haré. Si significa que me echaré novia. Supongo que empezaré por ducharme todos los días. He oído que las chicas prefieren a alguien que es higiénico. Sí, hombre. Pero no solamente las chicas, sino que estás en un cuarto encerrado con otras 20 personas, ¿sabes? Que eso, quieras que no, acaba goliando a humanidad. Sube estadísticas, eh. Bueno, fin. Ey, eso también se te aplica a ti, ¿eh? Por supuesto, efectivamente, ducharse por las mañanas. Es una pérdida de tiempo, efectivamente, ducharse por las mañanas. Tenemos ducha en el sitio ese porque yo no la he visto. ¿Por qué? Por supuesto, es una pérdida de tiempo o por qué. Yo no he visto... O sea, sé que en el váter ese tiene cagadero, pero no sé si tiene más. Por lo que sabemos, a lo mejor es un agujero en el suelo y ya está lo que tiene en el bar. Pero yo no he visto ninguna ducha. Eh, sí, y eso. Eh, lo has pillado. Es una buena actitud la que tienes. Sí, vamos. Se da el típico baño de cafetería. Yo no he visto ningún sitio para... Para lavarse un poco. Y eso. A esta profesora la hemos visto ya. Ha habido muchas noticias malas últimamente. Con el accidente de tráfico y el incidente del equipo de voleibol. ¿Cuál? La gente teoriza que estos... Ataques psicóticos repentinos... La gente teoriza que son estos ataques psicóticos repentinos. Pero las causas todavía son desconocidas. Bueno, las ocurrencias sin explicación como estas son... Son típicas en el mundo de las matemáticas. Por ejemplo, voy a hacer San. Mira esto. Un gráfico, Dios mío. ¿Cuántos colores hacen falta para pintar cada región de este cuadro sin que ningún color... Sin que haya dos colores adyacentes que sean el mismo color? Sin que haya dos cuadrados adyacentes o regiones adyacentes, una al lado de la otra, que sean del mismo color. Mínimo número de colores. Dos, cuatro, ocho o dieciséis. Y no voy a mirar los interneses. Porque vais a fallar vosotros. Yo no tengo nada que ver. Y no lo miréis. No sois chetos. Esta la acerté. La primera me parece que no. No me acuerdo ahora mismo. Esta sí que la acerté. Cuatro, dos, cuatro, dos. Son cuatro. Cuatro, dos, dos. La dos. La dos que son cuatro. Vale, eso es confuso. Decir el número porque estamos hablando de números. O sea, uno, dos, tres y cuatro no. Dos, cuatro, ocho, dieciséis. Treinta y dos, sesenta y cuatro. Ciento veintiocho. Ciento cincuenta y seis. Quinientos doce. Mil veinticuatro, ¿son? Sí, ¿no? Mil cuarenta y ocho. ¿Cómo puedo no sabérmelo? Va da igual. Eh, múltiplos de dos y eso. Cuatro. Básicamente. Cuatro. Son cuatro, sí. ¡Correcto! Supongo que el teorema de los cuatro colores tiene sentido. Y ahí está. Arte. Aléjalo de mí. Como podéis ver, cualquier imagen plana, como un mapa del mundo o cualquier cosa puede ser pintada con solamente cuatro colores. Mucha gente se dio cuenta de este principio basándose en la experiencia desde tiempos antiguos. Sin embargo, es difícil de probar y era un problema sin resolver durante mucho tiempo. Arte moderno. Es arte, joder. Guau, ¿en serio? Pues parece bastante listo, ¿verdad? Guau. Tienes que ser realmente listo si eres capaz de responder una pregunta como esta. Pero si estuviera hecho de hexágonos, ¿se podría con cuatro también solamente? No estoy seguro. Bueno, da igual. El listo y eso. Más listo que uno que lo hará mucho. Pero no suficiente para subir de nivel. Guay. Conocimiento. Eso es bueno. Espero que los ataques psicóticos no acaben con otro misterio sin resolver. Mi corazón me duele solamente pensando en las pérdidas económicas que esta serie de incidentes ha causado. El mundo está lleno de peligros, ¿eh? Supongo que incluso el mundo fuera de la escuela tampoco es bueno. Tanto como antiguo. Yo qué sé. Artistas antiguos, no. Tiempos antiguos. No sé qué has dicho. Pero sí, todo muy bien y eso. Y enlaces sociales. Pero, por supuesto, espera. Es bastante aburrido. Me pregunto a qué se dedican Ryuji y los demás. Yo también me lo pregunto. Cada vez que hablas, gato, ¿podrías hablar más veces porque Ryuji? ¿Qué haces, Ryuji? ¿Qué te pasa con tu vida a ti que has estado una semana que no estabas? Aún quedan cinco días para la expulsión. Vamos a un ritmo exagerado. A tope. Como las balas. Pero que lo que quiero decir con todo esto es que voy a guardar aquí. Y vamos a dejarlo aquí por hoy. Y ya la semana que viene continuamos. Ya digo, estos live streams son más cortos que la semana pasada. Pero es que la semana pasada fueron larguismos. Así que eso. Un par de orillas. Por lo general, a lo mejor tres algún día. Los live streams va a ser lo más normal. No van a ser live streams muy largos. Pero es que un live stream muy largo se hace más pesado. Y sobre todo cuando hay mucha repetición de eventos. Que va a haber mucha repetición de eventos en los días libres. Pero Ryuji queda de quedar mañana. Así que eso es una novedad. Así que eso es bueno. Pero bueno. Nada más. Vamos a terminar por hoy. Las mazmoras es donde se va a alargar la cosa a casco porro. Efectivamente. Lo dejamos por hoy. La semana que viene más. El sábado más. Sábado más. Y a mediados de semana. Mass Effect. Que ahora sí que funciona. Como esta semana pasada íbamos a haber hecho Mass Effect. Pero es que no funcionó en los live streams. Iba como el culo. Pero ya lo resolvimos. O sea que esta semana sí. Esta de verdad. Sé que lo digo todas las semanas. Pero esta sí. Esta es la buena. Así que eso. Mass Effect. Mass Effect Andromeda. Dentro de poco. Y la semana que viene. El sábado y el domingo. Si todo va bien. Más. Anime polleces. A casco porro. Así que eso. Anime polleces. Adiós. Se acabó. Adiós. Adiós.